Hasta luego. Fórmula Noticias, con Juan Becerra Acosta. Continuamos con la información, le doy un dato que tal vez no todos conocíamos. ¿Sabe usted que en México, en nuestro país, pues tenemos el aguinaldo más bajo de los más bajos del mundo? Solo son 15 días de salario cuando en otras naciones, incluso del continente latinoamericano, pues este, que es un derecho, es de 30 días de salario. Por ello, el presidente de la Comisión del Trabajo en el Senado de la República, Napoleón Gómez Urrutia, presentó ante el Pleno de la Cámara Alta una reforma. Esta reforma, para el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo, busca duplicar de 15 a 30 días de salario, como mínimo, el aguinaldo que reciben los trabajadores en el país. Y agradezco mucho al senador Gómez Urrutia que nos acompañe esta tarde aquí en Fórmula. ¿Cómo estás, senador? ¿Cómo te va? Bien, muy bien, Juan. Me da mucho gusto saludarte a ti y a tu auditorio. A mí me da mucho gusto. Muchas gracias por invitarme. Gracias a ti, senador. Pues está esta iniciativa que presentas ante el Pleno 15 a 30 días de salario, como mínimo, para los trabajadores en nuestro país. Y me pregunto, senador, ¿cómo lo han recibido los distintos grupos parlamentarios? Pues mira, la primera reacción, primero déjame decirte, esto es una reforma que no se había realizado en México desde 1970. Hace prácticamente 53, 54 años ya, si consideramos 2024. Y no se había actualizado. Entonces, está en 15 días cuando hay países que nos han superado con mucho en esta reforma. En el país, incluso en Latinoamérica, comparables, Argentina o Chile, por decir algunos. Y en otros más del mundo. Entonces, es una reforma muy importante que le da, por supuesto, a los trabajadores seguridad, tranquilidad, bienestar. Y mi sorpresa, y te lo voy a decir francamente, es que varios de los partidos de oposición se han sumado a esta iniciativa. De hecho, originalmente lo discutimos con miembros de Movimiento Ciudadano, del PRI, del PAN. Y bueno, pues es una iniciativa muy importante que se presentó al Pleno de la Cámara de Senadores con la integración y la composición de todos los partidos, grupos parlamentarios. Y se turnó a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, que vamos a discutir próximamente la aprobación de esta reforma. Pero es muy importante, la verdad, es un acto de justicia para los trabajadores. Y creo que esto va a ser un gran beneficio, enorme beneficio para ellos y sus familias. Sin duda alguna. Ahora del lado patronal, senador, pues ¿cómo cree usted que vayan a tomar los empresarios esta iniciativa? Pues que les implicará un mucho mayor costo el pagar el aguinaldo a sus trabajadores. Estamos hablando de que se iría hasta el doble. Y hay muchos que no tienen todavía muy claro que el activo más importante de una empresa es justo el colaborador, el trabajador y un trabajador contento, pues siempre va a rendir mucho más. Y un trabajador al que se le garantizan derechos, pues siempre va a trabajar mejor. Pero ¿cómo ve usted que lo vayan a tomar? Bueno, probablemente algunas de las cámaras o grupos empresariales la van a tomar mal. De hecho, ya escuché un par de expresiones ahí del Consejo Coordinador Empresarial y no sé si con camino de alguna otra de estas organizaciones, no los presidentes de las cámaras a nivel de los directores de estudios laborales o cualquiera. Siempre lo que puedo decir, Juan, es que cada vez que presentamos, aprobamos una iniciativa y hay una reforma que es de beneficio para los trabajadores, hay una oposición muy fuerte del sector empresarial. Argumentan todo tipo de cuestiones, que va a fomentar el desempleo, que va a encarregir los costos, que las pequeñas empresas y medianas son las que más lo van a padecer. En parte puede ser que haya razón, pero debo decir, aquí generalmente estamos beneficiando a millones de trabajadores, a todos los trabajadores. Primero, dos, es una reforma, como os dije, que no tenía hace 53, 54 años que no se actualizaba. O sea, estábamos rezagados prácticamente de todo el mundo. Tres, la productividad en México ha crecido enormemente y eso no lo ven ellos, si está y se noten los resultados de las empresas. Yo creo que la mayoría, o por lo menos un grupo muy importante de empresas de todos los tamaños, les ha estado yendo bien en particular estos últimos cinco años. Entonces, creo que a veces exageran las consecuencias negativas que podría tener. No dejamos de reconocer que puede haber, pero son cuestiones que también se discutirían. Y yo creo que las empresas deben de ver con mayor sentido de responsabilidad social y de beneficio que efectivamente, como lo mencionaste, la mano de obra es el elemento más importante para una empresa, la clase trabajadora, somos los que generamos la riqueza de las otras empresas y también es justo que reciban un incremento, una mejoría en todos sus salarios, prestaciones y en este caso, pues desde luego en el pago de aguina, no que les trae una gran tranquilidad y beneficio familiar y personal a todos los trabajadores de México. Así es, y además en temporada de fin de año. Ya para concluir esta conversación, senador, te pregunto sobre si va a dar tiempo de que se discute en comisiones, en el pleno, de que se apruebe en la actual legislatura. Hay muchos temas pendientes en el Congreso de nuestro país. Están las iniciativas enviadas por el presidente, a las que se suman las de la oposición, a las que se suman también las que han estado detenidas o en la congeladora, como se dice en el argot legislativo. Mira, estas veinte últimas iniciativas, esta no es parte de estas veinte. Lo sé. Esta es otra iniciativa que yo presenté, pero te voy a decir, estas veinte iniciativas que presentó el presidente López Obrador, que envió al Congreso de la Unión, pues van a estar discutidas. Entonces, yo creo, en el caso particular de esta, si no hay una resistencia brutal de los partidos como al principio, dijeron que venían con buenos ojos esto, te digo, PRI, PAN, Morito Ciudadanos, el PRD, en fin, los de la oposición. Entonces, creo que sí podríamos sacarle en este periodo. Por lo pronto, este miércoles veintiocho, vamos a discutirla ya en la Comisión de Trabajo y Previsión Social, porque así se tornó del pleno del Senado de la República, y estoy seguro que la vamos a aprobar. Puede ser que pudiera, a lo mejor depende de la resistencia que haya, podría tener algunos ajustes o no, yo creo que es un gran beneficio, y sería, por supuesto, una gran oportunidad para mejorar, y mejorar todo, y ordenar, y actualizar y modernizar el mundo del trabajo en el país. Entonces, pues... Se cortó la comunicación con el senador Gómez Urrutia, pero bueno, ahí nos lo dijo el próximo miércoles veintiocho, en comisión, en el Senado, se va a discutir esta iniciativa que él presenta, a partes, a partes distintas a las que presentó el presidente de la República, para que trabajadores gocen del doble de Aguinaldo. Ya discutiremos luego cómo garantizar también, pues, este derecho a trabajadores que no cotizan, es decir, a los que les dicen que están en lo que llaman el comercio informal. Laura Brugues, te saludo con muchísimo gusto, hoy a veinticuatro.